Ya ha comenzado su andadura el nuevo Centro de Innovación y Conocimiento del Turismo de Fuerteventura. El SIC nace para contribuir a la mejora de la gestión turística de Fuerteventura, mediante la innovación y la investigación. Es muy importante tener una herramienta de conocimiento que nos permita medir para decidir. Es decir, ahora mismo en la isla de Fuerteventura tenemos un flujo turístico, un flujo de vivienda vacacional en este ecosistema turístico que ahora tenemos parado. Es una oportunidad para analizar todos los datos turísticos y con esa toma de datos, hacer una canalización de esos datos y poder decidir en base a ellos. El Centro de Innovación y Conocimiento del Turismo para nosotros es un gran paso y lo que pretendemos es que Fuerteventura además se convierta en este punto de referencia, como lo ha sido en la jornada anterior, de todos los observatorios de Canarias y de España para analizar el entorno turístico y para que seamos también un referente en la innovación tecnológica y el conocimiento. Si queremos caminar hacia lo que se denomina un destino turístico inteligente, Fuerteventura tiene que estar a la vanguardia, tiene que estar en el grupo de cabeza. Te lo decía antes, vivimos el turismo, es nuestra principal industria y o nos ponemos las pilas y estamos al día o nos quedaremos atrás. El Centro de Innovación y Conocimiento del Turismo es una iniciativa del Cabildo de Fuerteventura que en colaboración con la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, Asofuer, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han organizado el primer encuentro de centros tecnológicos de turismo. Nos han visitado por los homólogos de diferentes partes del territorio nacional, han venido gente de Asturias, gente de Galicia, gente del País Vasco, Valencia, Cataluña, Andalucía. Digamos que está representado lo mejor de los centros tecnológicos del territorio del Estado español y la idea era aprender de ellos en este arranque de este Centro de Innovación y Conocimiento del Turismo pues aprender de los mejores. Han sido unas jornadas de bastante trabajo y en las que hemos podido conocer de primera mano las experiencias de cada uno de ellos para darnos a conocer cómo han iniciado y han creado estos centros tecnológicos. En Fuerteventura partimos de cero, nosotros como patronal llevamos años detrás de esto, hemos trabajado mucho hasta que por fin, hoy, como decía, es un día de una gran satisfacción para mí porque es como ver nacer a un hijo tuyo, después de muchos avatares, de muchas reuniones, de muchas promesas, pero al final lo importante es que se lo haga. Por lo tanto, esta jornada la valoro muy positivamente porque repito que no es una jornada típica sino es atípica en el sentido de que no vienen aquí a oír lo que hacen y se van, sino además vamos a recoger lo más importante del conocimiento que tengan ellos desarrollados para aplicarlo a Fuerteventura. A este primer encuentro de Centros Tecnológicos de Turismo asistieron representantes de los seis principales Centros de Innovación Turística de nuestro país que expusieron a los asistentes los proyectos innovadores en los que trabajan actualmente y que fomentan las transformaciones en el sector. La tecnología es fundamental en todos los sectores y obviamente en el turismo también, a efectos de facilitarle todo el proceso de disfrute de las ofertas turísticas a los potenciales turistas, desde la información de los destinos, pasando también por la reserva de los distintos servicios y la compra, eso es fundamental. Primero hay que hacer un diagnóstico de cómo está el sector empresarial y el sector de los destinos, es decir, la gobernanza turística, y a partir de ahí crear un gran plan de digitalización que permita interconectar todos los servicios nuestros y después ponerlo y demás, interconectarlo con todas las plataformas de comercialización exteriores. La tecnología es ahora mismo un elemento clave, el consumidor está acostumbrado en su vida cotidiana a relacionarse tecnológicamente con muchas de sus actividades, no solo de consumo, sino incluso sus actividades más convencionales, vitales, y por lo tanto desde este punto de vista también las actividades que tienen que ver con lo turístico, ya sea en el proceso previo al viaje, ya sea durante el viaje, ya sea incluso después del viaje. Pasamos de repente de la web 2.0 a la 4.0, a las 5 webs semánticas, IOT, 5G, y todo eso avanza tan rápido que muchas veces nos sobrelleva. Y entonces es importante que planificamos desde la perspectiva de tener una herramienta de futuro sostenible y que se pueda mantener en el tiempo. El Centro de Innovación y Conocimiento del Turismo de Fuerteventura surge como una herramienta imprescindible y necesaria para la isla, que facilite las sinergias entre universidades, el sector privado y las administraciones públicas. El objetivo es convertir a Fuerteventura en un centro de vanguardia en cuanto a tecnología aplicada al turismo. Tenemos que redirigir y canalizar toda esa oferta turística a través de las nuevas tecnologías. Hoy en día es muy fácil, simplemente hay que tener la voluntad política, la decisión y la valentía de implementarlo, y por eso este Centro de Innovación y Conocimiento, y además todo lo que estamos haciendo en materia de digitalización para presentarnos a las distintas convocatorias del Ministerio de Transición Ecológica para los fondos New Generation, los REAS y demás. Creemos que este centro tecnológico que Fuerteventura puede ofrecer a nuestro entorno turístico, ya no solo de Fuerteventura, sino de Canarias como nuestra región, para darle un valor significativo a lo que puede ser el turismo, el destino turístico y todo aquello que se conoce o se entiende como destinos inteligentes en el turismo. Con esta iniciativa, el Cabildo de Fuerteventura se compromete a seguir trabajando en la diversificación económica de la isla y a mejorar la competitividad del sector turístico, apostando por nuevos modelos y su modernización. Que el tejido productivo de Fuerteventura pueda crecer y pueda reproducirse de forma, no de monocultivo, sino extender las otras extensiones. Y creemos que el conocimiento en tecnología y que las empresas de tecnología puedan crecer desde Fuerteventura, con la gente de Fuerteventura y acompañados de la gente de Fuerteventura. ¡Gracias!